Estructuras metálicas la están tocando, que es el AISC 360, que son los lineamientos para poder diseñar estructuras metálicas. Si ustedes quieren diseñar estructuras metálicas con acción sísmica, entonces ahí está la AISC 341. Si ustedes quieren diseñar estructuras, por ejemplo, con un material de pared delgada, que son los perfiles conformados en frío, los que generalmente se utilizan para estructuras de galpones, estructuras de cubiertas de canchas deportivas, entonces ahí viene ya la AISC, la AISC en su última actualización, que ha sido la del 2017. Entonces, bueno, en estas estructuras metálicas se tiene actualmente una tipología estructural muy interesante, que son los pórticos arriostrados, ¿no? Entonces, ese arriostramiento se lo genera a partir de estructuras metálicas que de alguna forma están limitando parcialmente ese desplazamiento. Entonces, eso nosotros lo vamos idealizando a partir de estos resortes. Le damos cierto nivel de rigidez, ¿para qué? Para controlar esos desplazamientos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos idealizando las estructuras para que adquieran cierto comportamiento deseado en función a la proyección del estructurista, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a ver cómo manualmente manejamos este tipo de desortes. Que a simple vista pareciera que fuera un ejemplo muy complejo, pero ustedes mismos se van a dar cuenta que no es así, ¿ya? Bien, entonces, acá tengo el ejemplo, ya lo he dibujado para no dilatarnos mucho en la parte de dibujo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, es una estructura formada por cinco nudos. Los nudos dos y cuatro han sido arriostrados a partir de este resorte, ¿ya? Este resorte que está limitando parcialmente, ¿qué? Los desplazamientos, ¿ya? Se está limitando los desplazamientos. Ya, denme un segundito, volvemos ahí, ya está. Entonces, estamos limitando parcialmente los desplazamientos en estos puntos, ¿no? En función a este resorte que tenemos acá, ¿bien? Entonces, luego tenemos las correspondientes bazas, las correspondientes cargas, actuando tanto en nudos, en bazas, a media baza. Más abajo tenemos una carga linealmente distribuida de tipo triangular, actuando hacia abajo, ¿no? No lo he puesto acá, podría ponerlo acá, pero para no saturar el dibujo, ¿no? Entonces, esta carga está actuando exactamente en esta barra 1, 2, ¿no? Tenemos los vínculos de apoyo a tierra 1 y 5, que son vínculos de apoyo a tierra de tipo fijo, y el nudo 4, que es un vínculo de apoyo móvil, ¿no? Entonces, y después todos son nudos, ¿no? Entonces, tenemos las dimensiones o las secciones transversales de las barras, tipo 1 y tipo 2, el módulo de elasticidad y algo fundamental, la rigidez del resorte, ¿no? Entonces, esta rigidez es fundamental, ustedes lo han llevado a esta mecánica de materiales, la rigidez, mientras más grande sea la rigidez, el desplazamiento va a ser menor, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos definir, el fabricante define estas rigidez de este elemento, ¿no? Bien, entonces, estas son las cargas, perdón, la configuración estructural, las cargas, la geometría, entonces vamos a iniciar con la solución de este problema, ¿bien? Entonces, ahí está, se los dejo unos minutitos, unos dos minutitos para que puedan copiar, ¿no? Y hacer seguimiento al proceso de cálculo que vamos a realizar. Gracias. 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 Bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, nuestro primer paso, vamos a determinar, tenemos varas inclinadas, entonces vamos a generar las características geométricas. Características geométricas. Bien, entonces, ya tenemos definidos los nudos. Recuerden que esta numeración de nudos es arbitrario, depende de que esté haciendo el cálculo. Entonces, tenemos una barra inclinada que es la barra de longitud 1, 2. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos esa longitud que es... Ah, bueno, acá no lo he copiado bien, esto no es 4, según lo que tengo. Esto es 3, por favor. 3, 2, 3, 2, 3, 3, 5. Sí, está bien, ahora está bien. Bien, entonces, tendríamos acá esta longitud de esta barra 5 y 3.5. Entonces, esto va a ser 5 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Bien, entonces, ahí vamos a calcular esa longitud 1, 2. También vamos a tener la longitud de la barra 2, 3. Eso ya está explícitamente dado en los datos. La longitud de la barra 2, 3. Eso es igual a 5 metros. Eso es igual a 5 metros. Luego tengo la longitud de la barra 3, 4. 3, 4 es una barra inclinada. 5 y 3 al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso también lo vamos a calcular. Y la longitud de la barra 4, 5. Eso también ya está dado en el dato. Es igual a 6 metros, ¿no? Acá está 6 metros. Entonces, vamos calculando esto, por favor. Yo también tengo acá, voy a ir calculando. Y lo vamos a ir verificando, ¿está bien? Acá tengo 6,103 metros. Y para este otro, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, 5,831. 5,831 metros. Bien, entonces, esas son las longitudes de las barras. He definido también ángulos, ¿ya? Ángulos de las barras inclinadas y también del resorte, ¿no? Que también tiene un determinado ángulo de inclinación. Entonces, vamos a determinar esos ángulos. Tengo el ángulo alfa, que es la tangente menos 1 de 3,5 entre 5, ¿no? 3,5. Entonces, acá tendríamos 3 entre 5. Luego tengo el ángulo gamma, que corresponde a la inclinación del resorte. Entonces, esa inclinación va a ser, acá tengo 5 y esta altura tendríamos 8, ¿no? 8. Entonces, acá va a ser tangente a la menos 1 de 8 entre 5. Bien. Entonces, vamos calculando aquellos ángulos. Esto es 3,5 entre 5. 34,992 grados. Luego tengo el ángulo beta, que es 30,964. 30,964 grados. Y tengo el ángulo gamma de 57,995. 57,995 grados. Bien. Entonces, hasta ahí estarían las características geométricas. Recuerden que en los cálculos de momentos totales, tenemos el módulo de elasticidad por la inercia. Tenemos identificado dos barras. Entonces, acá vamos a tener el módulo de elasticidad por la inercia del tipo 1 y el módulo de elasticidad y la inercia de la barra tipo 2, ¿no? Entonces, acá está. Yo puedo determinar estas inercias. Todas en unidades con zonas. El módulo de elasticidad está en metros. Entonces, voy a transformar esto a metros. Y voy a determinar directamente la inercia como base por altura al cubo. Altura al cubo. Esto entre 12. Acá tendríamos una inercia de este tipo 1 de 1,519 exponente a la menos 3. Y la inercia del tipo 2, base por altura al cubo, entre 12, 7,146 exponente a la menos 4. Entonces, teniendo esas inercias y multiplicando por los módulos de elasticidad, estos están en metros a la cuarta. Entonces, voy a tener la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia, ¿no? Entonces, esto por 2 exponente a la 6. Bueno, para el tipo 2, verificamos. A ver. Base por altura al cubo entre 12, por 2 exponente a la 6. Entonces, acá tenemos un valor de 1,429,167. Esto en toneladas, metro cuadrado. Y para el tipo 2, por altura al cubo entre 12, por 2 exponente a la 6. 30,000, 30,000, este es 3,000, perdón, 3,037,5 toneladas metro cuadrado. Bien. Entonces, yo tengo los módulos de elasticidad por la inercia. Y ya tengo todas mis características geométricas. Paso a determinar, segundo paso, el grado de desplazabilidad. ¿Ya? El grado de desplazabilidad. Grado de desplazabilidad. El grado de desplazabilidad. Bien, entonces, para el grado de desplazabilidad, recuerden, vamos a esquematizar rápidamente la estructura. Simplemente para definir cuáles son los nudos desplazables, los nudos fijos y la cantidad de anillos, ¿no? Entonces, acá yo tengo la estructura configurada de esta manera. Ahí está uno de mis vínculos de apoyo a tierra. Acá tengo otro apoyo, que es un apoyo móvil. Acá tengo una articulación. Esto continúa y esto baja ahí, ¿no? Estos dos nudos están a la misma altura, ¿no? Y ahí está, bueno, esto es al otro sentido, ¿no? Acá está. De esa forma. Bien. Entonces, cuando calculamos el grado de desplazabilidad que responde a esta ecuación, ¿no? Grado de desplazabilidad igual a nudos desplazables menos los anillos, entonces, obviamos del análisis el resorte, ¿no? Un resorte que estaría dispuesto exactamente entre estos nudos. Entonces, quitamos el resorte para evaluar el tema del grado de desplazabilidad y verificamos, ¿no? Los vínculos, estos dos vínculos de apoyo a tierra son fijos, no tienen ningún tipo de desplazamiento. No tienen ningún tipo de desplazamiento. Este corresponde a un nudo desplazable porque tiene una libertad de poder desplazarse en dirección horizontal, entonces, es un nudo desplazable, y estos otros dos nudos, evidentemente, son desplazables, ¿por qué? Porque no tienen algo que fije su desplazamiento en X y Y, o que limite, o que impida, perdón, el desplazamiento en X o Y, ¿no? Están flotando ahí. Entonces, son nudos que pueden desplazarse. Entonces, ya tengo cuantificados mis nudos desplazables, tengo que verificar mis anillos. Los anillos se generan inicialmente a partir de vínculos que llegan a tierra. Entonces, ahí está, vínculo de vínculos que llegan a tierra, y acá tengo otro vínculo que llega a tierra, entonces se forma otro anillo. Entonces, tenemos, internamente no tengo otro anillo, entonces simplemente tengo dos anillos. Teniendo aquello, ya tengo todos los datos para la determinación de este grado de desplazabilidad, cantidad de nudos desplazables, tres, cantidad de anillos, dos. Esto me indica que el grado de desplazabilidad de esta estructura es igual a uno, ¿no? Es igual a uno, lo cual me está indicando que esto va a tener solamente una estructura, ¿ya? Una estructura desplazada, una estructura desplazada, ¿bien? Entonces, habiendo generado el cálculo del grado de desplazabilidad, como tercer paso, habíamos indicado configuración de vínculos. Configuración de vínculos. Configuración de vínculos. Entonces, para esta configuración de vínculos, cada nudo es representado por medio de un cuadrado, ¿no? De esa forma estamos representando nuestros nudos. Ahí tengo dos nudos, el nudo 5, el nudo 4. Más acá abajo tengo el nudo 3. Un poco más abajo tengo el nudo 2. Y a esta misma altura del nudo 4, tengo el nudo 1. Entonces, vamos nombrando cada nudo. Este es el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4 y el nudo 5. Entonces, recuerden, para hacer una configuración de vínculos, yo debo reflejar la misma condición física del problema. Entonces, miren, acá yo tengo, esto es sencillo, tengo dos apoyos fijos, entonces tengo que reflejar esa condición física en mi configuración. Entonces, lo que yo voy a hacer es fijar el nudo, ¿no? Voy a fijar el nudo. Al yo fijar el nudo, lo que estoy consiguiendo es que ese nudo no va a rotar, ¿no? Estoy fijando al nudo en este punto, entonces estoy diciéndole al problema, no quiero que rote el nudo. Esa articulación que tiene la condición física del problema, esta articulación y esta articulación, no la estoy poniendo en el nudo. La voy a poner en la barra, ¿ya? Al hacer eso, estoy indicando que la rotación que tiene el nudo 1 y el nudo 5 va a ser igual a cero, porque la estoy fijando. Y esa articulación que tiene la condición física, las voy a llevar a la barra. Entonces, esa articulación la pongo acá y en el nudo 1 esa articulación la pongo acá. Esto no era la única condición. Yo podía haber hecho en el nudo 5 que el nudo 5 sí rote. Entonces, si quisiera que rote el nudo, entonces esa articulación la ponía en el nudo. Y esto también se refleja la misma condición física, pero me está diciendo de que hay rotación en el nudo. Y lo mismo acá. Yo podía haber hecho lo siguiente. Ahí está el nudo 1. Ahí pongo la articulación y eso me indica que este nudo también puede rotar. ¿Bien? Entonces, yo estoy optando por poner la articulación en la barra. ¿Bien? Entonces, ya hay que reflejar la condición física. Voy a reflejar ahora la condición física de la barra 1-2. La barra 1-2 me dice, bueno, ya he puesto la articulación en la barra y es correcto, miren esta barra articulada. Y este extremo me dice empotrado. Entonces, entre 1 y 2 tengo que reflejar esa condición y ahí está el empotramiento. ¿No? Estoy empotrando en el nudo. ¿Bien? Luego voy al nudo 2 y 3. En el nudo 2 y 3 veo que se están conectando por medio de una articulación. Una articulación la voy a llevar a una barra y la otra la voy a mantener como empotrada. Eso es válido. ¿Por qué? Porque estás reflejando la misma condición. Entonces, la barra 2-3 en ambos extremos yo la voy a poner empotrada. Alguien me dirá, pero ingeniero, en este nudo 3 tenemos la articulación. ¿Correcto? Sí, tenemos la articulación y esa articulación yo la voy a poner acá. Esto me refleja la misma condición física del problema. ¿Por qué? Acá en esta barra se van a generar momentos debidos a cargas externas y ese momento externo, perdón, extremo de la barra lo va a transmitir al nudo. ¿Correcto? Sí, lo va a transmitir. Hasta ahí no es reflejado la misma condición física del problema. Pero cuando el nudo quiera traspasar ese momento a la barra 3-4, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tengo incorporado esa articulación y eso es la condición física. Pueden existir momentos que se den en esta barra que si yo quiero transmitirla a la barra, a esta otra barra, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tengo la articulación y viceversa. Eso es lo que me indica esta articulación. Por eso es que decimos que momentos en este punto son iguales a cero. Bueno, entonces eso estoy reflejando acá. Va a haber momentos en el nudo, pero que no van a ser transmitidos a la barra 3-4 por esta articulación. Y va a haber momentos que tal vez se puedan dar en la barra 4-3, pero tampoco van a pasar a 3-2. ¿Por qué? Porque acá está la articulación. Entonces es reflejado la misma condición física. ¿Qué pasa en el extremo 4? En el extremo 4 noten ustedes, jóvenes, de que hay continuidad de barra. ¿Qué está pasando acá? Siempre tienen que fijarse la configuración de la estructura. Lo que está pasando en ese nudo es lo siguiente. La barra tiene continuidad. Es una sola. ¿Ya? En ese nudo esa barra es una sola. Ya es como si estaría soldada esta barra. Hay continuidad de la barra. Si hay continuidad de la barra, ustedes ya tienen ese concepto desde isostáticas. Si hay continuidad, entonces hay transmisión de momentos de barra a barra. Pero el hecho de incorporar acá esta articulación me está indicando ¿de qué? De que si hay momentos que se dan acá en la barra, esos no se van a transmitir a tierra. Y viceversa, ¿no? Si se darían momentos que se dan a tierra, no se van a transmitir a la barra. ¿Por qué? Por esta articulación. ¿No? Esa es la conceptualización de las articulaciones. Entonces, yo tengo que reflejar esa misma condición física acá en mi configuración de vínculos. Entonces, en el nudo 4, yo sé que acá hay un empotramiento que permite el paso de momentos al nudo. Y del nudo tiene que pasar a esta otra barra 4, 5. Eso es la condición física. Pero entonces, alguien pregunta ¿dónde pongo la articulación que tengo ahí? Bueno, necesariamente para este caso, esa articulación la tengo que poner en el nudo. Y adicionalmente, tengo que poner el desplazamiento que tiene ese nudo. Entonces, acá está mi vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil. ¿No? En esta ocasión, la articulación LED la he tenido que poner en el nudo. ¿Para qué? Para cumplir la misma condición física que tengo de 4 a 3 y de 4 a 5, que es continuidad de momento. Entonces, de esta forma, yo habría realizado una adecuada configuración de vínculos acorde a la relación... Perdón, acorde al comportamiento físico del problema real. ¿No? Entonces, ¿qué me permite esta configuración de vínculos? Me permite analizar qué pasa con la dotación de cada nudo. O sea, tita 1, tita 2, tita 3, tita 4 y tita 5. ¿No? Entonces, estamos evaluando qué pasa en términos de dotación en cada uno de estos nudos. En el nudo 1, el hecho de yo en esta configuración haberlo empotrado de esta forma, me dice que voy a tener una dotación igual a 0. En tita 2 y tita 3, no lo sé, no tengo algo que me fije ese nudo en términos de dotación, no lo sé, no tengo la certeza. Entonces, tengo que calcularlo. Es una incógnita. En tita 5, es similar al caso de tita 1. Yo, en mi configuración, estoy indicando de que el nudo está empotrado, agarrado. Entonces, tengo la certeza que eso es igual a 0. ¿Qué pasa en tita 4? Estas dos configuraciones entre 4 y 5 no son iguales. ¿No? ¿Por qué? Porque yo veo que esta articulación está por debajo del nudo. Eso me indica que este nudo no está fijo. Puede rotar debido a esta articulación. Entonces, tita 4 también se convierte en un incógnito. Entonces, tengo 3 incógnitas correspondientes a la articulación de mis nudos. Adicionalmente, en el grado de desplazabilidad, yo he determinado que tengo una estructura desplazada. Entonces, voy a tener adicionalmente, en términos de desplazamientos, también una incógnita. ¿No? Entonces, esas son mis incógnitas para este problema. ¿Bien? Habiendo generado esta configuración de vínculos, ¿ya? El siguiente paso, y uno de los fundamentales es, ustedes ya lo conocen, es la estructura desplazada. Ustedes tienen que generar la estructura desplazada. ¿Bien? Estructura desplazada. Bien, entonces, para realizar la estructura desplazada, ¿qué hacíamos, jóvenes? Entonces, bueno, lo ideal es que ustedes esto trabajen con reglas para que faciliten su rápido trazado de la estructura desplazada. Entonces, yo acá, ¿qué hago? Me vuelvo a dibujar la estructura para tener un mejor panorama, ¿no? Entonces, ahí está. Estoy volviendo a dibujar la estructura. Simplemente ahora con líneas, ¿no? Con líneas. Entonces, eso para facilitar mi, el encontrar esa estructura desplazada que estoy buscando. ¿Bien? Ahí está. Obviamente, ustedes están notando que también he obviado el resorte, ¿no? Van a ver después que el resorte me interesa solamente los extremos, ¿ya? Y van a ver por qué. ¿Bien? Entonces, esa es la estructura inicial. Entonces, tengo acá mis nudos. Este es mi nudo 1. Este es mi nudo 2. Este es mi nudo 3. Acá tengo mi nudo 4. Y acá mi nudo 5. ¿Bien? Tengo que darle una dirección de análisis, ¿ya? Una dirección de análisis. Eso es arbitrario. Pero las recomendaciones siempre nos indican que partamos de los nudos, de los vínculos que llegan a tierra. O sea, sobre todo de aquellos vínculos que ya tienen un nudo fijo. Recuerden, el 1 y el 5 son nudos fijos. No son desplazables. Entonces, conviene salir de esos nudos. Entonces, eso estoy haciendo. Estoy saliendo del 1 y estoy saliendo del 5. Acá estos nudos son desplazables. Entonces, esto va a ser arbitrario. Yo estoy indicando que salga de 2 a 3. Y estoy indicando que vaya de 4 a 3, ¿ya? Esa es la dirección de análisis que yo arbitrariamente me he dado. Ahora, tengo identificado los nudos, tengo identificado la dirección de análisis, paso a definir los lugares geométricos en cada uno de esos nudos, ¿ya? Voy a comenzar con el nudo 1. ¿Por qué? Porque el nudo 1 está fijo. No tiene ningún desplazamiento ni en X ni en Y. Entonces, ahí se está generando esa recta. Esa recta vertical que le estoy llamando ahora lugar geométrico del nudo 1 debido a su condición de apoyo. Y también voy a tener otra recta que va a ser esa horizontal y esa se va a llamar lugar geométrico también del nudo 1 debido a su apoyo. Entonces, esos son los lugares geométricos por los cuales puede desplazarse ese nudo. Pero, ¿por qué los he intersectado ahí directamente? Porque ahí está un nudo completamente fijo, ¿no? Lo mismo hago con el nudo 5. En el nudo 5 tengo esa vertical y tengo esta horizontal. ¿Qué cosas ponden a los lugares geométricos? Esta del nudo 5 debido a su apoyo y esta otra lugar geométrico de 5 debido a su apoyo. Bien, ya tengo los dos lugares geométricos, 1 y 5. Tengo la certeza que se intersectan exactamente en ese punto. ¿Por qué? Porque son nudos fijos, ¿ya? Entonces, ahí están los lugares geométricos. Luego me dice que teniendo fijo el nudo 1 y el nudo 5, puedo pasar a determinar los lugares geométricos de 4 y de 2, ¿ya? Entonces, voy a pasar a determinar inicialmente este, ¿ya? Entonces, recuerden, si este nudo está fijo, entonces yo voy a trazar sobre el nudo 2 una recta que pase por el nudo 2 y que sea perpendicular, ¿ya? Que sea perpendicular a la valla 1, 2. Y esa recta, ¿qué se llama? Se llama lugar geométrico del nudo 2 debido a quién? A 1. Bien. No puedo identificar que haya otra valla que llegue al nudo 2 según la dirección de análisis que yo me he dado. No hay otra valla que llegue al nudo 2. Entonces, como no hay otra valla que llegue al nudo 2, entonces, ¿qué debo hacer? Debo crear un lugar geométrico ficticio. Y ahí está. Esa recta, esa recta que ustedes ven ahí, es el lugar geométrico de 2 debido a una recta ficticia. Alguien me preguntará, ¿pero por qué lo he hecho horizontal, ingeniero? Por facilidad, ¿no? También podría haberlo hecho vertical, ¿ya? Podría haberlo hecho vertical o también perpendicular a esta recta, ¿no? Pero ahí está identificado el lugar geométrico ficticio. Lo he hecho horizontal por facilidad, ¿ya? ¿Para qué? Para poder fijar este nudo gracias a esta recta ficticia. Ahora que está fijo este nudo gracias a esta recta ficticia, entonces, de 100 puedo pasar al nudo 3. Y en el nudo 3, trazar el lugar geométrico del nudo 3, ¿debido a quién? A 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debido a 2? Porque está llegando la barra 2, 3, a partir de haber fijado el nudo 2. Entonces, la línea que acabo de trazar es una recta perpendicular a la barra 2, 3 que pasa por el nudo 3. Y se llama lugar geométrico de 3, ¿debido a quién? A 2. Bien. Ya tengo lo que llega al nudo 3. Pero miren, la dirección de análisis me dice que también llega del nudo 4 a la barra 3. Pero yo no he analizado todavía el nudo 4. Bien. Entonces, analicemos ahora el nudo 4. ¿Por qué? Porque el nudo 4 me dice que al nudo 4 le llega la barra 5, 4. Entonces, si le llega la barra 5, 4 y esto ya está fijo, entonces, eso me indica que yo puedo trazar, yo puedo trazar sobre el nudo 4, sobre el nudo 4, yo puedo trazar una recta que es perpendicular a la barra 4, 5 y que pasa por 4 y se va a llamar lugar geométrico de 4, ¿debido a quién? A 5. Alguien me dirá, hiperingeniero, ¿y no tendría ahí otro ficticio? No, ¿por qué? Porque ahí yo tengo un vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil que me dice este nudo puede desplazarse en forma horizontal. Entonces, como tengo ese vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil en este punto, entonces, ese apoyo móvil me genera este lugar geométrico que estoy trazando ahora, que se va a llamar lugar geométrico del nudo 4, ¿debido a quién? A su condición de apoyo. Su condición de apoyo es un apoyo móvil y ese apoyo móvil está dispuesto de manera horizontal, entonces, eso me dice, ese apoyo móvil me dice que este nudo puede desplazarse de manera horizontal a lo largo de toda esta línea. Alguien preguntará, ¿por qué a lo largo de esta línea? Recuerden, esto es un lugar geométrico y un lugar geométrico conceptualmente es un espacio, ya un espacio en donde un punto puede desplazarse. Ahí está, ahí está el lugar geométrico. Bien, entonces, gracias al lugar geométrico de 4 debido a su apoyo y a este lugar geométrico de 4 debido a 5, el nudo está fijo. Habíamos dicho que intersección de dos lugares geométricos fija el nudo. Entonces, por el momento ese nudo está fijo. Como ya está fijo, a horas de 100 puedo pasar al nudo 3. Entonces, sobre el nudo 3 trazo el lugar geométrico, ya, trazo el lugar geométrico de 4 debido a 3, perdón, de 3 debido a 4, que es una recta perpendicular a la base 3, 4 y pasa por el nudo 3. Entonces, este es el lugar geométrico de 3 debido a 4. Bien, miren, ya tengo fijo toda mi estructura a partir de los lugares geométricos y he fijado la estructura, gracias a quién, a este lugar geométrico ficticio. Si yo no tenía ese lugar geométrico ficticio, no podía generar la fijación de la estructura y esto se iba a mover, ¿no? Y eso es lo que me indica, ¿no? El grado de desplazabilidad. Grado de desplazabilidad igual a 1, una estructura desplazada, entonces, ahí está, una estructura desplazada gracias a un lugar geométrico ficticio. Bien, entonces, ya tengo, ¿no? Ya tengo yo mis lugares geométricos. ¿Qué tengo que hacer? El siguiente paso es quitar este lugar geométrico ficticio y desplazarlo, ¿ya? Mover este lugar geométrico ficticio. Y eso es arbitrario, ¿ya? Eso es arbitrario. En esta ocasión, yo ese lugar geométrico ficticio lo voy a desplazar hacia abajo. Ahí está. Lo he desplazado hacia abajo. Entonces, inicialmente estaba pasando por 2, ahora está acá abajo, el nuevo lugar geométrico de 2 debido a una recta ficticia. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ha desplazado una distancia delta. Yo lo he desplazado, es el lugar geométrico ficticio hacia abajo, una distancia delta, ¿no? De tal manera que acá, este nudo 2 ha venido hasta acá, ¿no? Ahí está. Y se ha generado ese punto. Este punto que ustedes ven ahí es un punto 2 trasladado. ¿Ya? Pero cuando este lugar geométrico ficticio en su nueva posición se ha interceptado con este lugar geométrico de 2 debido a 1, entonces, esa intersección de lugares geométricos me genera este punto y ese punto es el punto 2'. La última posición del punto 2. Bien. Ya tengo la posición final del punto 2. Entonces, cuando ya está fijo el nudo 2, me dice, ah, ahora sí puedes pasar al nudo 3. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado con esta barra 2, 3 debido a este desplazamiento delta? Bueno, esta barra 2, 3 ha bajado. Así. Ahí está. Esta línea segmentada me representa cómo ha bajado esta barra 2, 3 a esa posición. De tal manera que, debido a este movimiento de 2 a 2', esta barra ha bajado. Y como ha bajado, acá en este punto, en este punto, se ha generado el punto 3 trasladado. Ahí está el punto 3 trasladado. ¿Y qué me indica el procedimiento? Que sobre 3 trasladado tengo que volver a trazar el lugar geométrico de 3 debido a 2. Pero ya no pasando por 3, sino ahora por 3 trasladado. Entonces, este sería el nuevo lugar geométrico de 3 debido a 2, pero ahora pasando por 3 trasladado. Bien. Entonces, miren, puedo identificar que este lugar geométrico de 3 debido a 2 nuevo, pasando por 3 trasladado, se intersecta con el anterior lugar geométrico de 3 debido a 4 en un punto. Y ese punto es este. Entonces, este punto que ustedes ven ahí es el punto 3'. Bien. Ya tengo el 3'. ¿Qué pasa con el nudo 4? Me dice, tienes que ir de 5 a 4. En el nudo 5 no tengo ningún problema, es un nudo completamente fijo. Y lo que era 5 se mantiene como 5'. Lo mismo en el nudo 1, ¿no? En el nudo 1 es un nudo fijo, entonces lo que era 1 también es 1'. No tiene ningún desplazamiento por su condición de apoyo. ¿Qué pasa con 4? ¿Ya? ¿Qué pasa con 4? Con 4 me dice que de 5 vaya 4. Pero en 5 no ha habido ningún desplazamiento que haga que este nudo pueda desplazarse según la condición de apoyo móvil que tiene ahí. Esa es la dirección de análisis que yo he considerado. ¿Ya? Entonces, si el nudo 5 no se ha movido, entonces eso no ha generado ningún desplazamiento en el nudo 4. Entonces, este también es 4'. Alguien dirá, pero ingeniero, ¿hay un apoyo móvil ahí? Sí. Pero yo, la dirección de análisis que he tomado me indica que para ir a 4 tengo que evaluar primero 5. Pero 5 no tiene ningún desplazamiento horizontal. Por lo cual, el 4 tampoco. Otro aspecto hubiese sido que tal vez vaya de 3 a 4. Si yo hubiese ido de 3 a 4, tal vez este desplazamiento, y considera que sí, este desplazamiento en 3 hubiese generado ese movimiento en 4. ¿Ya? Pueden analizarlo, pueden ver. Les va a salir una estructura un poco distinta, pero el resultado, ¿ya? El resultado de las reacciones de apoyo finales tiene que darles las mismas. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está. Ya tengo identificado mi estructura desplazada. Y mi estructura desplazada correspondería a unir todos los puntos primas, ¿ya? Entonces, unimos 1' con 2'. Ahí está. Luego tengo 2' con 3'. Obviamente está exagerado. Estos desplazamientos son realmente pequeños. 2' y 4' y 4' y 5' ningún desplazamiento. ¿No? Ningún desplazamiento. Ningún desplazamiento. ¿Bien? Entonces, ahí está. Esa sería mi estructura desplazada. ¿Ya? Sería mi estructura desplazada. Alguien diría, está muy exagerado. Sí, posiblemente. Pero esa es la escala, ¿no? Bien. Entonces, en esta estructura desplazada, ustedes identifican, ¿no? Identifican una serie de triángulos. ¿Ya? Ustedes están identificando acá una serie de triángulos. Y acá están. Este primer triángulo, que es 2'. 2' y esta distancia delta. ¿Ya? Entonces, miren. Acá yo tengo ese primer triángulo. Ahí está, digamos, delta. ¿Ya? Ahí está delta. Acá está la recta. Perdón. Delta. Acá vuelvo a dibujar. Esta es la distancia. El lugar geométrico que hemos trazado. De ese triángulo. Y acá está la recta ficticia. ¿No? Eso me lo indica acá. Acá está la recta ficticia. ¿No? Inicial. Entonces, ahí se forma ese triángulo. ¿Ya? ¿Dónde cuáles son los datos? Tengo delta. Estos son los puntos. ¿No? Este es el punto. Este sería el punto 2. Este sería el punto 2'. No le pongo el 2 trasladado porque serían triángulos simétricos, ¿no? A partir de este eje de simetría de 2 a 2'. ¿Bien? Entonces, ahí está delta 2, 2'. ¿No? Entonces, acá, ¿qué me interesaría? ¿Qué me interesaría? Sería determinar la distancia que existe entre 2 a 2'. ¿Ya? Porque con seguridad eso es un desnivel de la barra 1, 2. ¿Ya? Entonces, recuerden que acá yo tengo un ángulo alfa de la barra 1, 2. ¿Ya? Acá está el ángulo alfa. Entonces, por perpendicularidades, recuerden, este lugar geométrico rojo, que es este mismo de acá, es perpendicular a la barra 1, 2. Y esta distancia delta es la perpendicular a la horizontal que forma el ángulo. Entonces, ese ángulo alfa que nosotros tenemos está acá. Ese es el ángulo alfa. Por relaciones trigonométricas, yo digo coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es delta, sobre la hipotenusa, que es la recta 2, 2', la que me interesa hallar. De acá despejo, 2', igual a delta sobre el coseno de alfa. ¿Ya? Alfa lo hemos determinado y alfa es 34,992. ¿No? Entonces, acá tendríamos 34, directamente 34,992. ¿Bien? Entonces, de acá determino la distancia que me interesa en función de delta. Y ahí está. Entonces, calculamos. 1 dividido entre el coseno de 34,992. Me da 1,221, 1,221 de delta. ¿Bien? Entonces, ya tengo mi distancia en función de delta. ¿Por qué calculo esta distancia? Porque me va a servir para tener mi desnivel de la barra. Desnivel que entra en las ecuaciones finales de momento del método. ¿No? Ahí ha bajado la barrita a una distancia. La voy a poner en línea segmentada, tal como está en el dibujo. ¿No? Ese es lo que ha bajado la barra, considerando que este era inicialmente el punto 3. ¿Ya? Y luego ha ido a este otro punto, que es 3 trasladado. Bueno, sobre este 3 trasladado, si ustedes recuerdan, he trazado el lugar geométrico de 3 debido a 2. Ahí está. Ese era el lugar geométrico de 3 debido a 2. Lo pongo. Lugar geométrico de 3 debido a 2. ¿No? Y también he trazado sobre 3, o estaba trazado sobre 3, el lugar geométrico. Ahí está de 3 debido a 4. Este es el lugar geométrico de 3 debido a 4. Bien. ¿Qué distancia tengo? Tengo esta distancia 3, 3 trasladado. Que si ustedes notan acá en la historia de desplazamientos, esto es 3, 3 trasladado. Esta distancia 3, 3 trasladado es 2, 2' y 2, 2' es 1,221 de delta. Entonces, acá yo tengo esta distancia 3, 3 trasladado, que es 1,221 de delta. Bien. Necesito otros ángulos. ¿Ya? Necesito otros ángulos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos ángulos? Si ustedes notan, acá está 3, ¿no? Acá está 3. Entonces, esta recta que ustedes ven acá, ¿no? Esta recta que ustedes ven acá, es la que he calculado 1,221 de delta, que es este 2', ¿ya? 2', ¿ya? Y bueno, acá yo tenía esta recta, ¿no? Esta recta, esta recta y esta horizontal. Entonces, si ustedes notan, si ustedes notan, jóvenes, el ángulo alfa se estaría reproduciendo prácticamente acá. Acá, ¿no? Por perpendicularidades, ¿no? Entonces, este ángulo alfa que nosotros tenemos de esta barra se estaría replicando acá. O lo pueden ver de otra manera, es como si tendríamos esta, acá estaría trazada esta horizontal, ¿no? Perdón, esa vertical. Y por alternos internos, acá está ese ángulo alfa, ¿no? Ahí está ese ángulo alfa. Esta distancia 2', 2', es la misma que 3, 3 trasladado, la que yo tengo en mi otro triángulo. Y esta recta segmentada es, pues, esta vertical. Entonces, ese ángulo alfa se replica acá. Ahí está el ángulo alfa. Entonces, yo tengo acá un triángulo, que si yo a este triángulo le trazo una recta vertical, pasando exactamente por 3, entonces, bueno, ahí está. Ese es el ángulo alfa, ¿no? Simplemente geometría. Pero acá me falta el complemento de este. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo por el otro ángulo que tengo acá, de la barra 3, 4. El ángulo de la barra 3, 4 es este, que lo he denominado beta. Lo he denominado beta. Entonces, por perpendiculares, yo sé que esta recta 3, 4 es perpendicular a esta. Y esta recta de acá es perpendicular a la recta horizontal que forma el ángulo beta. Entonces, eso es lo que tengo acá, ¿no? Tengo esta recta, que es perpendicular a la horizontal, y esta 3, 4, que es la perpendicular. A la barra inclinada que forma el ángulo beta. Entonces, eso me indica que acá está mi ángulo beta. ¿Bien? Entonces, ya tengo alfa y beta. Pero si ustedes notan, en este triángulo, si esto lo proyecto hasta acá abajo, hasta esta horizontal, entonces se forman dos triángulos rectángulos. Esos dos triángulos rectángulos que me indican que este ángulo que yo tengo acá es beta complemento. Y este ángulo que tengo acá es alfa complemento. ¿Bien? Entonces, ya tengo un triángulo que no es rectángulo, con tres datos que son suficientes para que yo pueda hallar todos sus valores. Entonces, hago uso del teorema de, perdón, la ley de senos, ¿no? Entonces digo, seno del beta complemento, ¿a qué va a ser igual? A 1,221 de delta. Y eso va a ser igual a que a seno del alfa complemento va a ser igual a qué? Recuerden que este punto de acá es el 3'. El seno del alfa complemento va a ser la distancia que existe entre 3 a 3'. Y eso va a ser igual al seno, ¿de quién? Del otro ángulo, que es la suma de alfa y beta. Y la suma de alfa y beta es opuesto a este otro lado, que es 3, la recta 3 trasladado, 3'. ¿Bien? Pues a partir de esta ley de senos, yo determino estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? ¿Qué necesitaría? Necesitaría, me faltaría de este triángulo hallar el 3' y el 3 trasladado 3'. ¿Bien? Entonces hacemos aquello. La recta 3' va a ser igual, despejo simplemente, 1,221 de delta. 1,221 de delta por, voy a poner paréntesis, seno de alfa complemento entre el seno de beta complemento. Con ello, voy a poder obtener la distancia 3' 3', ya, 3' 3' en función de delta. ¿Cuánto es alfa complemento, beta complemento? Nosotros tenemos el valor de alfa, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Acá está el valor de alfa. Entonces, simplemente digo, 4.992, ahí está. Entonces, simplemente 90, el alfa complemento va a ser 90 menos este ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo me dice que me sale, acá voy a reemplazar, este alfa complemento es 55,008, ¿ya? El beta complemento, lo propio, 90 grados menos 30.964, 59036. Entonces, este beta complemento, 59,036. Con esos valores, encuentro la distancia que existe entre 3 a 3'. Entonces, calculamos. Decimos seno de 55.008 dividido entre el 0.008 1,167. Entonces, miren, ya tengo otra distancia en mi triángulo. Bien. Paso a determinar ahora la otra distancia, que es 3, hagamos con el mismo marcador, 3 trasladado 3', ¿no? Eso va a ser igual, simplemente despejo, entre este y este, ¿no? Va a ser igual a 1,221 de delta multiplicado, ¿por quién? Por el seno de alfa más beta, que es un dato, entre el seno, ¿de quién? De beta complemento. Beta complemento. Entonces, yo ya tengo ese dato. El beta complemento es 59,036 y me faltaría la suma de alfa y beta. Entonces, la suma de alfa y beta, 34.992 más 30,964, 65,956. Entonces, acá está. Esto es igual a 65,956. Con esto, yo ya puedo determinar la distancia 3 trasladado 3'. Entonces, esto me sale seno de 65,956 dividido entre el seno de 59,036 por 1,221. 1,3, directamente. 1,3 de delta. Bien. Entonces, ya tengo esas distancias. Alguien me preguntará, ¿pero por qué he hallado esas distancias? Bueno, las he hallado. ¿Por qué? Porque, recuerden, yo tengo que, a partir de esta estructura desplazada, encontrar, ¿qué? Los desniveles, ¿ya? Pues, a partir de esto, yo encuentro los desniveles. Desniveles de la estructura. ¿Qué son esos desniveles? Son los deltas de cada una de las vallas. 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 5, 4. ¿Por qué yo determino esos desniveles? Porque, si recordamos, las ecuaciones totales de momentos vinculan rotaciones en nudo y desniveles de barra. Bien. Entonces, evaluemos cuáles son esos desniveles en función a la estructura desplazada. Por ejemplo, la barra 1, 2. La barra 1, 2. Miren, la barra 1, 2 me dice que en 1 está fijo. Pero en 2 ha ido de 2 a 2'. ¿No? Entonces, recuerden, si la barra solamente rota, entonces tiene desnivel. Si la barra desplaza y luego rota, tiene desnivel. Pero si la barra solamente desplaza, entonces el desnivel es igual a 0. En este caso, veo que la barra ha ido, la barra 1, 2 está de 2 a 2'. Entonces, quiere decir que esta barra, 1, 2, ha rotado. Ahí está. Ha rotado. Y ha rotado en sentido antihorario. Como ha rotado en sentido antihorario, entonces, recuerden, todas las rotaciones en este método que sean antihorarias son positivas. ¿Y cuál va a ser el desnivel? El desnivel va a ser la distancia que existe entre 2 a 2'. Bien, entonces, ese desnivel es la distancia que existe entre 2 a 2', y además, esa es positiva. Ya es positiva. Bien, ya he evaluado el desnivel 1, 2. ¿Qué pasa con 2, 3? La barra 2, 3 inicialmente estaba acá de color azul, luego ha bajado, ¿no? Hasta 2' 3 trasladado, luego en 2' se ha fijado, y luego de fijarse en 2', ha ido de 3 trasladado a 3'. Entonces, ¿cuál va a ser su desnivel? Bien, esto quiere decir que primero la barra ha desplazado todo en conjunto, luego se ha fijado acá y ha rotado. Miren, ha rotado, voy a hacerlo con el mismo color, del anterior, ahí está, esta barra ha rotado. Ha rotado en dirección horaria. Entonces, eso quiere decir que es negativo. ¿Y cuál es su desnivel? Su desnivel va a ser 3 trasladado, 3' Bien, entonces, ha rotado en sentido horario, negativo, y su desnivel es una distancia de 3 a 3'. ¿No? Eso es 2, 3. ¿Qué pasa con la barra 3, 4? La barra 3, 4, ¿qué me dice en su historia? La barra 3, 4 veníamos de 5 a 4 y de 4 a 3. Entonces, en 4 esta barra está fija, ¿ya? Ahí está. Esta barra está completamente fija. Pero, ¿qué pasa acá? La barra está fija, ¿no? Esta barra está de 3 a 3'. ¿No? Entonces, ese es su desnivel. Esta barra inicialmente estaba acá, como esto está fijo, la barra no ha desplazado, pero sí ha rotado. Y ha rotado esa dirección. Una dirección antihoraria, lo cual me indica que es positivo, y su desnivel va a ser de 3 a 3'. ¿Bien? Entonces, rotación antihoraria, positivo, y la distancia entre 3 a 3'. Esta era 3 trasladada, ¿no? 3 trasladada. Ahí está, ¿no? 3 trasladada a 3'. ¿No? Entonces, ahí está. Esos son los desniveles de esas 3 vasos. Me falta la 5, 4, pero la 5, 4 veo que no tiene ningún desplazamiento, ni dotación, ni nada. Entonces, ese desnivel es igual a 0. ¿Bien? Yo ya tengo todas estas distancias en función de mi incógnita, que es delta. 2, 2' 1,221. Positivo, 1,221 de delta. La base a 2, 3 me dice 3 trasladado a 3', que es esta. Es negativo. Negativo, 1,3 de delta. 3, 4 me dice que es positivo y es la distancia de 3 a 3', 1,167 de delta. 1,167 de delta. ¿Bien? Entonces, hasta aquí habría hallado los desniveles que voy a utilizar en mis ecuaciones de momento. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes, antes de entrar al resorte? Esto es lo que ya hemos ido viendo hasta en todos los ejemplos, pero quiero saber si tienen alguna duda o consulta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, continuamos. Entonces, hasta acá prácticamente lo que hemos venido viendo en todos los ejemplos que hemos desarrollado. Lo innovador, se podría decir, es el análisis. Acá vamos a poner análisis. Análisis de la fuerza, de la fuerza y desplazamiento, y desplazamiento, desplazamiento del resorte. Con los resortes que habíamos visto hasta ahora era sencillo porque el resorte estaba actuando directamente en un solo nudo, pero ahora vemos que el resorte está aplicado en dos nudos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo el resorte. Ahí está. Voy a dibujar el resorte. Entonces, esa configuración tiene mi resorte. Y este resorte está unido en dos puntos. Esos puntos son este punto y este punto. Ese es el punto 2 y el punto 4, según la configuración que he puesto. Entonces, este resorte, ¿cómo está trabajando? Físicamente. Físicamente me dice que en este extremo hay una fuerza del resorte y en este otro extremo es esa misma fuerza del resorte. ¿Por qué lo pongo de manera atractiva, en fuerzas de tracción? Porque estos resortes pueden trabajar a tracción o compresión. Esto es indistinto. El signo me dirá si este resorte está trabajando a tracción o compresión. Pero inicialmente estoy incorporando que están trabajando a tracción. Entonces, manejamos la conceptualización de la fuerza del resorte. Esta fuerza de un resorte de estas características vinculan rigidez con desplazamiento. Entonces, conceptualmente nosotros habíamos manejado los anteriores resortes. Fuerza de fuerza del resorte, rigidez por desplazamiento. Pero este era para los resortes que tenían solamente esta característica. Pero el concepto es el mismo. Acá solamente teníamos esa fuerza. Esa fuerza genera, en función a la rigidez, genera un desplazamiento. Esto es lo mismo. Rigidez, desplazamiento. Pero tenemos dos nudos en cuestión. Entonces, para este caso, es la rigidez, desplazamiento del resorte en el origen, menos el desplazamiento del resorte en el extremo. Origen extremo. Para este caso, esta es la ecuación para este tipo de resortes. Tengo que evaluar origen extremo. Para el problema, para este problema, para el problema, yo voy a definir cuál es mi origen y cuál es mi extremo. Entonces, yo voy a decir, mi origen va a ser el nudo 2 y mi extremo va a ser el nudo 4. De tal manera que, ¿qué voy a tener yo? De esto, voy a tener que la fuerza del resorte va a ser igual a la rigidez de quién? De un desplazamiento delta, ¿ya? Delta del resorte, voy a poner, en el nudo. Bueno, seremos cónsonos con lo que hemos puesto, origen extremo. Entonces, desplazamiento del resorte en donde, en el origen, ¿el origen cuál es? Dos. Menos el desplazamiento del resorte en donde, en el extremo. Yo lo estoy poniendo cuatro, ¿ya? Cuatro. Bien. Entonces, con esto estaría diciendo que mi origen es el nudo 2 y mi extremo el nudo 4, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué estoy haciendo en función a esto? Como ya tengo para el problema, ¿cuál es mi origen y mi extremo? Entonces, si ustedes notan, eso ha tenido una razón de ser, porque he elegido origen extremo. La recomendación parte que ustedes elijan el origen en un nudo que se desplaza. En este caso, el nudo que se ha desplazado es el nudo 2. Entonces, ahí está, se ha desplazado. Y el otro, y el extremo, ustedes lo ubiquen en un nudo que no se ha desplazado del resorte. Que en este caso sería 4, ¿ya? Ahora alguien preguntará, ¿pero qué pasa si los dos nudos se mueven? Entonces, va a ser indistinto. El cual elijan ustedes, origen o extremo. Pero cuando tengan que un nudo, que los nudos que vinculan al resorte, solo uno de ellos se desplaza, que en este caso es el nudo 2, entonces, ese nudo considerenlo como origen. Y el otro, considerenlo como extremo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿qué voy a tener acá? Para el problema, que esa fuerza del resorte va a ser igual a la rigidez desplazamiento del resorte en el nudo 2, origen, menos cero. ¿Por qué cero? Porque en este extremo del resorte, en este extremo del resorte, no hay desplazamiento. Entonces, en este caso particular del problema, la fuerza del resorte que tenemos ahí va a ser igual a su rigidez por el desplazamiento del resorte en el nudo 2. Entonces, esa va a ser la fuerza, esta fuerza de este resorte. Ahora, obviamente, si el nudo 4 se movería, entonces, bueno, va a haber un valor que tenemos que calcular. ¿Bien? Entonces, con esto, ¿qué yo haría? ¿Qué tengo? Yo vuelvo a dibujar el resorte. Ahora quiero evaluar este delta del resorte en función a mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? El delta pequeño. Entonces, acá tengo yo, yo tengo acá el resorte. Bueno, acá le estoy cortando al resorte. Y voy a analizar el resorte en este extremo en coordenadas globales. La coordenada global es esta, de color rojo. Esa es mi coordenada global, donde esto es X, esto es Y. Estoy haciendo un análisis de coordenadas, ¿ya? Un análisis de coordenadas del resorte. Y adicionalmente, estos son mis ejes globales, pero adicionalmente el resorte tiene coordenadas locales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser esa coordenada local? Va a ser una coordenada que está saliendo del resorte, que la voy a llamar una coordenada local U, en este caso. Y una perpendicular a esta, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo estoy considerando hacia abajo. Y la voy a denominar B. ¿Ya? ¿Por qué estoy considerando en esa dirección y no hacia arriba? Porque el desplazamiento se está dando en esa dirección. Así tengo un desplazamiento que inicialmente es positivo. ¿Ya? Arbitrariamente yo estoy diciendo, ah, ese desplazamiento es positivo según este eje de coordenadas. Pero el signo me va a decir si en verdad es positivo o negativo de ese delta que yo calcule al final. ¿Bien? Entonces tengo coordenadas globales y coordenadas locales. ¿Ya? Entonces el nudo 2 está acá. Acá está el nudo 2. ¿Qué ha pasado con el nudo 2? Si ustedes recuerdan, sobre ese nudo 2, exactamente acá, por eso lo hago con una línea verde, existía el lugar geométrico de 2 debido a una recta ficticia. Y luego yo, esta recta ficticia, la he bajado, ¿ya? La he bajado hacia abajo una distancia delta. ¿Ya? Ahí está. Distancia delta. Y luego, después de haber generado esa distancia delta que he encontrado, he encontrado este punto. Y ese punto era 2 prima. Y luego, sobre 2 prima, he trazado, si ustedes recuerdan, he trazado, sobre ese 2 prima, he trazado esa recta de color rojo. Y esa recta era el lugar geométrico de 2 debido a quién? A 1. ¿No? Ahí está. ¿No? Entonces, si ustedes notan, esto es la historia de desplazamiento del nudo 2. Pero este resorte solamente limita parcialmente el desplazamiento en la dirección en la que ha sido dispuesta. Y la dirección en la que ha sido dispuesta este resorte tiene un ángulo gamma. Y este ángulo gamma me permite definir estos ejes locales, ¿ya? Estos ejes locales del resorte. Entonces, este resorte solamente puede desplazarse en esa dirección, que en este caso sería la dirección del eje U. Solamente ahí puede desplazarse, no puede venirse de 2 a 2 prima, ¿no? Este resorte tiene esa característica. Desplazamientos en la dirección en la que es dispuesta. Entonces, como esta es la posición final del punto 2, yo trazo sobre ese punto 2 una recta perpendicular al eje U. Y ahí, eso me va a permitir determinar que el delta del resorte sobre ese eje, ahí está. Eso que estoy acabando de trazar, que ustedes ven ahí, es el delta del resorte en el nudo 2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si ustedes notan, se forma este triángulo, ¿no? 2, 2 prima y delta del resorte, que es un triángulo rectángulo. Pero para resolver este triángulo necesito los ángulos, ¿ya? Entonces, acá está el ángulo gamma. Esto continúa, ¿ya? Esto es la horizontal, entonces, por alternos internos, este ángulo gamma se reproduce ahí. Ahí está el ángulo gamma. Adicionalmente, por perpendiculares, yo sé que este, esto de acá, que ven acá, este, es el ángulo alfa, ¿no? Según la geometría que teníamos. Y acá, se forma el triángulo rectángulo, y este ángulo que ustedes ven acá, es el alfa complemento. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que yo necesito? Bueno, pues, yo necesito, lo voy a hacer de este color, yo necesito este ángulo, ¿ya? Ese ángulo. ¿Y a qué va a ser ese ángulo? Según lo que tengo acá. Ese ángulo va a ser igual a gamma menos el alfa complemento. ¿Bien? Ya tengo todos los datos. Entonces, tengo de dato alfa. Alfa es igual a 34,992 grados. Tengo gamma, que lo he calculado en un inicio, de este problema, y ese ángulo es 57,995. 57,995 grados. El alfa complemento, 90 menos este, 55,008. ¿Bien? Yo necesito, para el triángulo rectángulo, para hallar este delta del resorte, necesito gamma menos alfa complemento. ¿A qué va a ser igual? Calculamos 57,995 menos 55,008. Y miren, ese ángulo es bien chiquito. 2,987 grados. ¿Bien? Ya tengo. ¿Qué tengo que hallar? Este delta del resorte. ¿Cómo lo hago? Coseno, coseno, ¿de quién? De gamma menos alfa complemento, va a ser igual al cateto adyacente, que es delta del resorte en el nudo 2, entre la distancia hipotenusa 2, 2', que tengo de dato. ¿Y este en función de quién? De delta. Yo despejo acá, el que me interesa, que es delta del resorte en el nudo 2. Y este va a ser igual a este valor, 2,2'. 2,2' es 1,221 de delta. ¿Bien? 1,221 de delta multiplicado ¿por quién? Por el coseno de este ángulo. 2,987. ¿Bien? Con ello, tengo el delta 2 del resorte. Y esto va a ser igual a coseno de 2,987 multiplicado por 1,221. Este va a ser igual a 1,219 de delta. ¿Bien? Miren, ya tengo mi delta del resorte. Ya tengo mi delta del resorte. O mi desnivel del resorte. ¿Para qué? Para utilizarlo cuando calcule mi tabla final, ¿no? De desplazamientos. ¿Bien? Entonces, este es el análisis que se tiene que realizar cuando ustedes tengan un resorte. ¿Por qué he calculado así? Porque yo sé que el resorte se desplaza simplemente en esta dirección de este eje local del resorte. No podía decir directamente que el resorte se desplazaba de 2 a 2', porque no es cierto. Estos resortes tienen esa característica de desplazar o de limitar, perdón, parcialmente el desplazamiento en la dirección en la que está dispuesta. En este caso, la dirección es gamma y esa dirección yo lo he acondicionado para que esté en función a estos ejes locales, que los he llamado U y B. Entonces, ya teniendo la historia de desplazamientos del nudo 2, que es de 2 a 2', hasta ahí se ha desplazado el nudo 2. Entonces, una perpendicular al eje local del resorte y, bueno, ahí sería o ahí se manifestaría el delta del resorte. Ahora, si ustedes o si hubiésemos tenido en este problema un desplazamiento también en el nudo 4, entonces hubiese tenido que analizar también el nudo 4. ¿Ya? El nudo 4 tendría que haber hallado el delta del resorte en el nudo 4. ¿Bien? ¿Alguna consulta, jóvenes, respecto a este análisis del resorte? ¿Alguna consulta, jóvenes, respecto a este análisis del nudo 4? Aquí ya tendríamos todos los datos, recuerden, esta fuerza del resorte ya es la fuerza que hemos incluido en los demás problemas que habíamos visto, ¿no? Fuerza del resorte igual a R por delta R, ya tengo ese delta R en función del delta, entonces simplemente es incorporar esta fuerza del resorte en la tabla que teníamos y calcular la solución del problema. Porque recuerden que este resorte está generando la hiperestaticidad del problema, ¿bien? Entonces, en este, en lo que queda, podemos tomar un break hasta las 9. En lo que queda de la clase, me gustaría, ya es prácticamente lo que hemos realizado en los demás ejemplos. Entonces, me gustaría que aprovechen esta hora que tenemos y puedan resolver o completar este problema, ¿ya? Me gustaría que lo completen este problema y lo vamos a generar como una práctica número 3, ¿ya? Y con esto concluiríamos el tema de las prácticas respecto a este método. Entonces, por favor, completar este ejercicio como práctica 3. Y, bueno, me gustaría que lo acaben hasta hoy a mediodía, sería lo interesante, lo ideal, aprovechando esta hora que tenemos. Sin embargo, voy a dejar espacio para que ustedes puedan subirlo, subir esta solución, para que puedan analizarlo. Tal vez alguno no ha podido asistir el día de hoy. Entonces, lo puedan presentar hasta la siguiente clase, ¿ya? Hasta la siguiente clase, donde yo voy a concluir este ejercicio. O voy a mostrar directamente la tabla de suelta, a ver, veamos cómo lo hacemos. Depende del tiempo, pero, porque después ya es, el siguiente paso es momentos fijos. Ustedes ya tienen el control de aquello. Después es el cálculo de las ecuaciones de compatibilidad. Tal vez un poquito el tema de encontrar la ecuación de la estructura, ¿no? A veces ahí se complica un poquito el problema. Y creo que sí, podríamos resolverlo, ¿ya? Pero me gustaría que ustedes, ustedes resuelvan, ustedes completen este ejercicio, ¿ya? Para que quede todo claro en el tema de este método, ¿ya? Les va a servir, es de mucha utilidad. Este método es muy, muy aplicable. ¿Por qué? Porque te da, te resuelve el problema hiperestático y además te da una idea de la estructura desplazada, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Como ingenieros proyectistas, saber cuánto se ha desplazado de esa estructura. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces yo esta lámina la subo inmediatamente para que tengan seguimiento, ¿ya? Y puedan aprovechar este tiempo de poder completar este ejemplo, ¿ya? Pueden completar este ejemplo y tenerlo completo hasta la siguiente clase. Bueno, si yo voy a resolver, sí voy a resolver este problema. Y si surge alguna inquietud, duda, entonces resolviéndolo van a poder encontrar, ¿ya? Bien, entonces alguna consulta para ir cerrando, jóvenes, el día de hoy. Consulta, duda, inquietud. Bien, entonces pueden tomar un pequeño refrigerio y bueno, yo mientras tanto voy a subir esta lámina a la plataforma como clase de hoy día. Y bueno, aprovechen esta hora y media que tenemos, de 9 a 10 y media, para completar el ejercicio, ¿ya? También voy a crear el espacio para los que quieran subir la solución. Tal vez quieran encontrar ya la solución hoy día y subir. Hoy, ¿no? Podemos darles a los que suban el día de hoy a acabando. Ahí está, se cortó un instante. Bien, entonces, quedaríamos acá, jóvenes, si no hay consultas. Estoy subiendo ya a la plataforma, esta lámina, entonces nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias por su tiempo y su atención, por favor, en esta hora y media, completen este ejercicio. Muchas gracias, hasta la siguiente. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Cristian.